¡Espera! ¡Todavía no mata a nadie! ¿Esperarás a que lo haga? ¡No te atrevas, putanos! ¡Solo es un niño! ¡Pero Dick Pack! ¡El tiempo con...! ¡Morirá ahora, güey! ¡No puedes detenerme! Hasta corre como un pervertido. Como un acosador en línea que perdió su laptop. A esa arma le quedó una bala. ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Dame un segundo! ¡Yo lo arreglo! ¡No, no, no! ¡Rossal! ¡No te acerques! ¡Hay que hablar! ¡No tiene que terminar así! ¡Ese hijo de su puta madre! ¡Merece morir por lo que te hizo! ¡Te lastimó! ¡Y mucho! ¡Por eso quieres lastimar a los demás! ¡Pero si lo matas, él va a ganar! ¡Te convertirás en todo lo que dice que eres! ¡Pero peor! ¡Solo eres un niño! ¡No quieres lastimar a nadie! ¡¿Cómo sabes lo que quiero?! ¡Porque he estado dentro de ti! ¡Y sé que eso se oyó mal! ¡He estado dentro de tus zapatos! ¿Lo cual también se oye raro? ¡La verdad no es una buena analogía! ¡El punto es! ¡Que hay personas! ¡Hay personas! ¡En este puto mundo! ¡Además de él! ¡Que te van a tratar bien! ¡Aún no es tarde! ¡No lo hagas! ¡Jamás debí dejarte allá! ¡Jamás debí dejarte en esa prisión! ¡No confío en ti! ¡No puedo confiar en nadie! ¡Maravilloso niño! ¡No puedes detenerme, Wade! ¡Tengo una idea más! ¡Pero no es muy linda que digamos! ¡Incluso para mí! ¡Wade, ¿por qué lo haces? ¡Muy bien! ¡Voy a ir por todo, niño! ¡Si vas a matar a alguien hoy! ¡Benditos los condenados! ¡Entonces seré yo! ¡Curados por mi mano!